Comandante, hermano Lobo, hermano Lobo, hermano Lobo, hermano Lobo, a usted, a usted. Salve, hermano Lobo, perdido en el desierto, saciaste tu apetito, una vez más contento, y vuelves con la panza de los hijos satisfechos, cuéntame que te requiere el instinto. Salve, hermano Lobo, espera la manada, o vas a contarme eso, o no decirnos nada, caso de inocencia de tus padres lastimas. Salve, hermano Lobo, disculpa tu rabata si te ponga en paz, o ya no se da. Salve, hermano Lobo, ¿quién puede decir cuál es tu pie? Salve, hermano Lobo, si viste este cordero y no hace bien, que pasa en tu vida, ven, que es sensual condición, la hueva y el amarillo como yo y yo. Salve, hermano Lobo, si viste este cordero y no hace bien, que pasa en tu vida, ven, que pasa en tu vida, ven, que pasa en tu vida. Salve, hermano Lobo, si viste este cordero y no hace bien, que pasa en tu vida, ven, que es sensual condición, la hueva y el amarillo como yo. Salve, hermano Lobo, si viste este cordero y no hace bien, que pasa en tu vida. Salve, hermano Lobo, si viste este cordero y no hace bien, que pasa en tu vida, ven, que pasa en tu vida. Salve, hermano Lobo, si viste este cordero y no hace bien, que pasa en tu vida. y a todos los comunidades de Luis Egorio ¡Wow!